Voy a conseguir agua, sí o sí. Ah, aquí está. ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Qué he hecho con toda la plata que estaba acá? No debía hacerlo. Ahora mi hermana se va a morir de cero. ¿Qué pasa? ¿Por qué está sacando el letrero? Se acabó, chachos. ¿Cómo que se acabó? Sí, incluso tengo dinero para pagar alguien. Entiende, no hay más agua. Se acabó. Además lo que trae es para una bota. Es un poco de sanación. ¿Qué pasa? Me siento mal. ¿Jimena? ¿Jimena? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Mi hermana se está muriendo! No. Esto no me puede estar pasando a mí. No. ¡No! Hola, soy Richard y quiero decirles que no podemos seguir desperdiciando el agua seamos conscientes de lo que está pasando con nuestro planeta no esperemos a ver mi sueño hecho realidad es tiempo de tomar acciones para conservar el agua y cuidar el planeta ahora depende de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Premio Nacional de Ciudadanía Mundial El Premio Nacional de Ciudadanía Mundial Queremos dar la bienvenida a nuestro ministro Antonio Bras que nos está mandando la presentación Gracias 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 ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Y uno va apuntando. Y después, si falta, ayudarlos. A que se les ocurran ciertas ideas porque hay ideas que no se les ocurre a todos. Ese es el punto. Pero siempre soluciones y optimismo. El Perú tiene que construirse en base a optimismo. Yo he estado el domingo antepasado en San Juan de Miraflores, en un sitio que se llama Minas 2000, la punta del cerro donde todavía están invadiendo. No tienen agua, tienen algunos cables de electricidad que pasan por ahí, que se lo han robado. Ah, nosotros estamos sacando de no sé dónde, hacen unas combinaciones para dar un poco de luz, etc. Pero me llamó la atención varias cosas. El primero, ese tuétano de las mujeres de ahí de construir su futuro con optimismo. En 20 años esto va a ser distinto. Va a ser mucho mejor. Mucho. Caramba, no es dame algo, regálame, a ver qué me has traído. No, no, no. Eso es lo que hay que decir. Segundo, gente que busca solución. Entonces ahí inauguramos con la cooperación alemana, la embajada, 32 baños secos. No tienen agua. Viene el aguatero, que no sé cómo esos camiones suben por esas laderas, que si un día bajando se le bajan los frenos y nos va a barrer no sé cuántas casas. Pero, baño seco, cada casa tiene un arbolito delante. Oiga, yo me quedaba así. ¿Y cómo lo riega la señora? Cuando lavo el arroz, el agüita que queda no lo tiro. Con eso riego mi arbolito. Fíjense, esa es gente inteligente. Y así han surgido ciudades y pueblos en todo el mundo. Entonces siempre buscar lo positivo, despertar la creatividad de la gente. Yo doy clases en la Ricardo Palma, los sábados, a dos turnos de alumnos de negocios internacionales. Escuela de negocios internacionales, en la Facultad de Ciencia Económica. La primera clase, llevar a los alumnos a participar. Yo hago preguntas, intercambio, a ver qué les parece. Oiga, la primera y segunda, el primer y segundo sábado, es abrirles la confianza a los alumnos para que opinen. En el Perú nos educan a no opinar. El catedrático va al aula y al alumno que pregunta mucho, creo que le pone mala nota. Cuando es al revés, en toda la educación japonesa, coreana, suiza, etcétera, es despertar la creatividad de los muchachos. Y allí es donde ellos comienzan a inventar, a pensar. Ese es un punto importante. Entonces siempre ser positivos. Yo soy recontrapositivo. Cuando estoy medio deprimido, esta mañana escribía un prólogo a un libro, libro número 5, que está escribiendo un doctor de San Marcos, que es exalumno mío, sobre las plantas aromáticas del Perú. Y le decía, para mí el deleite es en mi jardín estrujar las plantas de una mirtasia del Cusco, olerla del cedrón, del romero, de la menta, oler cuando florea el galán de noche. A ver, ¿quién ha olido alguna vez el galán de noche? Ese de noche echa su perfume que te puede marear, tan fuerte es, etcétera. Y algunas veces hasta me meto en el bolsillo un par de hojitas y me vengo al trabajo porque, no sé, el mundo hoy día nos ha educado a que nuestros laboratorios químicos, de las grandes empresas, universidades, es lo máximo. ¿Ustedes se han puesto a pensar una vez que una planta andina de este tamaño, que es un anís que crece siluete por todas las semipugnas, etcétera, en las laderas, que es un laboratorio químico más complejo que cualquier laboratorio químico que han hecho los seres humanos? ¿Que un ají, que nosotros creemos que solamente tiene picantez, tiene 182 compuestos químicos que le dan ese aroma, etcétera y todo lo demás, comencemos a despertar en los muchachos esas cosas? Porque hoy día se cree que el que no anda con dos cositas metidas en la oreja y un aparatito acá, todo el día escuchando no sé qué música como un tonto, que ese es el más bacán, no, el más bacán no es él, él se está destruyendo porque su cerebro va a quedar vacío.